Todos recordamos la exitosa telenovela colombiana, Betty la Fea. Yo soy así. Algunos incluso aún seguimos disfrutándola. Usted qué hace aquí, usted quién es, quién se me la mandó. Todo en la telenovela giraba en torno a Beatriz Pinzón, una tierna joven de mucha humildad y paciencia que parecía no romper ni un plato. Don perdóneme. Pero que en realidad, en la vida real, había tenido un altercado con su esposo en ese entonces, que también trabajaba en la telenovela, el actor detrás de Hugo Lombardi. No me vaya a dejar solo aquí con esta mujer. Así que el trato duro e insensible percibido en las escenas que los personajes de ficción sentían el uno por el otro, era completamente real. ¿Y dónde está el moscorrofeo que asiste armando? Pocos saben que los famosos colombianos eran pareja y que tuvieron que pasar por un doloroso y difícil proceso de separación, mientras se veían las caras diariamente en las grabaciones. En 1999, Ana Orozco y Julián Arango acababan de casarse cuando se incorporaron al elenco de la exitosa novela Yo soy Betty y la Fea. Él se quedó con el papel de diseñador de modas, Hugo Lombardi. Llegó la magia, llegó el color, llegó la vida. Y ella con el personaje protagonista, Beatriz Pinzón. Yo soy soltera. Todo era miel sobre hojuelas en su vida. Habían iniciado una nueva etapa en pareja y pertenecían al proyecto televisivo que pronto se convertiría en uno de los más exitosos de la historia. Pero poco a poco las cargas de trabajo empezaron a distanciar el matrimonio y Ana se veía cada vez más íntima con Pedro Franco, el fotógrafo de la producción. Y los rumores de una supuesta infidelidad cada día se hacían más fuertes. Julián no creía o al menos lo disimulaba muy bien, hasta que descubrió el engaño de la peor manera posible. Y un día al llegar a casa los descubrió juntos. Solo seis meses después de haberse casado. La traición fue tan traumática para el actor que de ninguna manera perdonó a la mujer de su vida. Inés, es que me está poniendo los cachos. En ese entonces la separación fue inevitable. Después de eso, ambos tuvieron que poner a prueba su nivel de profesionalismo ya que no podían renunciar al proyecto que compartían y tenían que toparse frente a frente en el set de grabación. Así fue durante dos largos años. Voy a poner una sola condición. A mí no me van a poner a esta mujer. Pese al drama, al divorcio y la tensión que sentía entre ellos, lograron que sus escenas juntos fueran brillantes. Hugo Lombardi odiaba a Beatriz en cámaras, así que sus desdenes y malos tratos le salían completamente del corazón. Quizás es por eso que las tomas fueron creíbles y el desprecio se sentía como auténtico. De hecho, la gran interpretación de Julián como Hugo lo convirtió en uno de los personajes favoritos del público. Y aunque nadie se imaginaba el drama de su vida personal, seguramente eso contribuyó al excelente resultado en la novela. En la actualidad, los exesposos parecen haber limado un poco de sus asperezas y cada quien siguió su camino. Orozco se casó nuevamente, tuvo dos hijas y actualmente vive en Argentina. El papá de mis hijas es argentino. Mientras que Arango ya no se volvió a casar. Quizás el mal sabor de boca de su primera experiencia es algo que no quiere repetir de nuevo. Y aunque en el ámbito amoroso no es muy abierto, se sabe que sigue destacando en la actuación, tanto en la televisión como en el teatro, de su natal Colombia. La historia llena de drama que ambos vivieron, sin duda supera por mucho a lo que se vio en pantalla. Y lo que más resaltó fue el profesionalismo de ambos, para no mezclar trabajo con su vida personal. Quizás es por eso que la telenovela será recordada como una de las más exitosas de toda la historia, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.